Por primera vez el organismo de investigación judicial se abrió a la comunidad de Pérez Celedón para brindar una rendición de cuentas sobre lo hecho en el 2015. Aunque se trataba de la primera ocasión que se hacía esto, muy pocos vecinos llegaron y el auditorio de los tribunales de justicia de Pérez Celedón estuvo vacío y contó con miembros de los mismos despachos judiciales. Entre los datos más sobresalientes de este informe destaca que en el 2015 se redujo los asaltos pero incrementaron las estafas. Además ingresaron 2.472 denuncias, casi 300 más que en el 2014. Para el director regional de la OIJ, este es un indicador de que en el cantón la delincuencia está modificando su modus operandi y ahora se aprovechan más de los mismos descuidos de los ciudadanos. Efectivamente, los hechos violentos que se han venido suscitando, principalmente delincuencia foránea, pues las hemos estado tratando de disminuir, hacerle frente de una forma bastante organizada con ayuda de Fuerza Pública y otras autoridades y lo que ha estado cayendo en la comunidad es a veces también en la confianza, que muchos de estos delitos que acabamos de ver en este informe pues son delitos no violentos como lo son los hurtos y en gran parte también son hurtos de celulares ¿verdad? Entonces son a veces hechos por descuido que definitivamente nos incrementan las cifras y que estas situaciones, en lugar de aprovechar nuestro tiempo y nuestro recurso investigando hechos más complejos, pues también hay que dedicarle porque todo el usuario tiene derecho a una respuesta. Aunque no se precisó el dato, muchos ciudadanos han enfrentado causas judiciales por una formulación errónea de una denuncia y en la mayoría de los casos simulan robos de celulares o vehículos, los cuales tras las investigaciones se determina que nunca existió tal afectación y terminan siendo enjuiciados. Hay que tener mucho cuidado con lo que denunciamos, se firma una denuncia, tiene que ser real, tiene que ser una denuncia que el delito haya ocurrido definitivamente y que no sea inventado ni simulado. ¿Cuáles son esos casos de simulación? ¿Qué tan comunes son en Pérez y León? ¿Y qué son los delitos que ustedes han logrado identificar de que son simulaciones y más bien se vuelve el asunto? Sí, efectivamente, con el caso de los hurtos de celulares hay muchos que son simulados, son extravidos, son pérdidas que tenemos y lamentablemente venimos acá y firmamos un documento oficial donde lo que comentamos o mencionamos o indicamos es que se nos hurtaron o nos robaron y logramos determinar con la investigación que los hechos no fueron así. Entonces se convierten en un delito o se convierten en una simulación de delito y se procesan ante el Ministerio Público o la Fiscalía. Del total de denuncias que se registraron durante el 2015, la mayoría con 771 casos fueron los hurtos. Hubo 552 robos, 187 asaltos y 106 estafas. Ante esto, en el OIJ instan a los vecinos a denunciar sin temor, a fin de focalizar las investigaciones de los distritos más peligrosos o con mayor índice de delincuencia. Nosotros sí les recomendamos a la gente que hay que denunciar definitivamente, nosotros no podemos vivir con cifras negras, tenemos que ver las estadísticas desde el punto de vista objetivo y ver lo que realmente está ocurriendo en el cantón, porque por ejemplo a veces llegan comunidades un poco alejadas de acá y dicen que no se visitan o que no se llegan o que si no se les da asistencia y cuando vamos a revisar las estadísticas aparece solo un delito en ese lugar o dos o tres y tenemos en otros distritos 100, 70 o 80 delitos. Entonces las baterías a veces las enfocamos hacia el punto donde es más vulnerable, donde existen más delitos. En promedio cada investigador del OIJ de Pérez y Ledón tarda tres meses en resolver algún caso, a menos de que por falta de pruebas se deba archivar y cada uno maneja cerca de 10 casos por mes. A veces la cantidad de denuncias que maneja un investigador pues le quita mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos manejan ustedes en promedio por investigador? Nosotros hay un promedio entre 8 a 10 denuncias por investigador al mes, más o menos aproximadamente. ¿El margen de efectividad de resolución, cuánto tarda más o menos cada investigador en sacar por lo menos ese circulante? Nosotros estamos aplicando un sistema que es el que nos administra, de que los casos por lo menos tienen que ser tramitados en tres meses, como mucho, ¿verdad? Y por supuesto que lo que queremos es efectividad. Ahora, si el caso, nosotros ya llegamos a un punto donde no tiene factor de resolución, pues tenemos que archivarlo definitivamente, ¿verdad? Salvo que nos aporten el ofendido, el usuario, en algún momento alguna nueva prueba o alguna nueva información. Según los datos de la OIJ, San Isidro del General con 1.351 denuncias y Daniel Flores con 535, son los distritos más afectados por la delincuencia, mientras que el distrito de Río Nuevo, el de Menos con 21 y Barú con 34.